Yo no te pido, que te enamores, seamos eternos, solo hasta la noche Yo no te pido, que seamos pobres, no sé si a tu amigo ya nos vamos de todo Amigos con derecho, todos tus derechos, de lo que te has jodido con nadie en la que yo No queremos saber, no queremos saber, no queremos conocer el ejemplo Y solo en las paredes, el objetivo es lo nuestro Y era su chiquí, era su chiquí, era su chiquí, era su chiquí, era su chiquí Y era su chiquí. Era su chiquí, era su chiquí, era su chiquí, era su chiquí Y yo caminando para el antiguo, el deseo de un petón Y voy a recorrer a la casa, mi amor cuando me llamo de Dios Y yo no te pido, voy a dormir, en tu corazón, viste un grave A tu corazón, viste un grave, a tu corazón, el cielo se ve Que te bruse a la ropa que así de brudas te va a ser Para mí, tú eres mi baby, yo soy tuyo, honey, baby Me hago derecho por todo el chaval viejo Yo, 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 yo Quítame, díselo 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 Pero están mis ojos Para que adecuado Todo lo que hicimos esa noche también Pero están mis ojos Y malos amantes Seguimos una excusa para poder y agregarme Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo hasta la noche Yo no te pido 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 Y no te pido No te pido Aunque todo el mundo quiera sospecha de un rostro Gracias por ver el video